Música Ahora vamos a ver los sistemas de identificación más comúnmente usados, utilizados en rumiantes. Vamos a hacer una clasificación general, que son los sistemas de clasificación de identificación permanentes, los semipermanentes y los temporarios. Dentro de los permanentes tenemos algunos más cruentos y otros menos cruentos. Podemos empezar con los clásicos que son las marcas a fuego, que este hierro caliente se calienta y se apoya sobre la piel del animal, con una marca identificatoria de cada productor. Ese mismo sistema se puede utilizar con la misma herramienta, pero haciendo la marca en frío, enfriándole el nitrógeno líquido. Otro sistema permanente, un poco menos cruento, es el de tatuajes con números, que se tatúan números generalmente en la parte interna de la oreja. Y después otros sistemas que forman parte también de la identificación oficial y que son cruentos, pero son obligatorios, son las señales. Cada productor tiene una señal particular que está anotada en su boleto de marcas y señales. En los sistemas semipermanentes, los más utilizados y además son los que más se utilizan para la identificación rutinaria, en la toma de muestras de los animales y los registros, son las caravanas. Hay de diferentes tipos. En bovinos en general se utilizan las caravanas tipo tarjeta y tipo botón. Esas caravanas pueden ser de identificación oficial, como es este caso, donde tienen la identificación del productor, el número de Renspa, el número de Quig y la identificación individual del animal. Esos mismos datos están en el botón. O pueden ser caravanas de identificación interna, que pueden venir pre-numeradas o para numerar nosotros. Estas caravanas se colocan también en el pabellón auricular mediante pinzas de este tipo con un botón macho y la hembra caravana o botón tarjeta del otro lado. Existen varios tipos de caravanas. Acá vamos a ver otro que se utiliza más en especies menores, que son las caravanas crotales, más pequeñas, que cumplen exactamente la misma función, aunque no son oficiales. Y por último, tenemos algunos sistemas de identificación temporales cortos, que duran algunos días, que se utilizan en general para marcar animales cuando están en tratamiento o cuando trabajamos con animales que no tienen caravana y necesitamos una identificación por unos pocos días, como puede ser en el caso de la prueba de tuberculina, que necesitamos 72 horas que el animal se mantenga identificado.